Se ve la Ley General de Responsabilidades. Contamos ya con servidores públicos para poder desempeñar de mejor manera su trabajo. Está constituido por seis módulos, cada uno de ellos de 40 horas, para sumar 240 horas. El primero de ellos se titula La Administración Pública en el contexto actual y se hace un repaso de lo que es la Administración Pública, cómo está dividida en parestatal, en central, y se va entrando a los temas centrales del diplomado, que son la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, gobierno abierto. El módulo 2 es el marco jurídico de la Administración Pública y, en especial, de las instancias de control y de fiscalización. Se ve la Ley General de Responsabilidades, el actual Sistema Nacional Anticorrupción, las siete leyes que derivaron de ahí, los integrantes. Es muy importante que los asistentes conozcan cuál es la normatividad a la cual tienen que ceñirse en su desempeño. El módulo 3 lo llamamos la Metodología de la Función de la Auditoría Gubernamental y se ve aquí temas como el control interno, los comités de auditoría y las fases de la auditoría gubernamental. Cuáles son las etapas que se deben de seguir. El módulo 4 se llama Los procesos críticos de la administración pública y nos concentramos en los siguientes asuntos. Primeramente, las adquisiciones gubernamentales, que son de las áreas donde comúnmente más corrupción se llegan a presentar. También vemos el presupuesto, cómo se integra, cómo se debe de manejar, las adecuaciones presupuestarias y también vemos aquí ética, que es muy importante. Y el módulo número 5 se llama Estrategias de Fomento a la Transparencia y aquí entramos de lleno a conocer estos temas. El acceso a la información, la importancia de la transparencia como un derecho llave para acceder a otros derechos, como el bienestar, como la educación, como la seguridad, como la salud. Hoy en estos días tan relevante, vemos rendición de cuentas y vemos gobierno abierto. Cerramos con este tema, que es la posibilidad de que hoy en día los ciudadanos puedan participar en los procesos decisorios del gobierno. Y cerramos con un módulo que se llama Experiencias Internacionales. Es como una recopilación y aquí hacemos análisis comparativo con los casos específicos de España y de Chile. ¿Qué pasa en esas naciones en materia de transparencia, de combate a la corrupción, de auditorías? Aquí en una perspectiva comparada, el alumno tiene posibilidad de ver lo que hace nuestra nación, comparando con lo que hacen estas otras naciones y para que en algún momento pueda adaptar algunas de esas prácticas en su ejercicio profesional aquí. Contamos ya con servidores públicos. Muchos de nuestros alumnos han sido ya servidores públicos. Es reforzar sus conocimientos, desarrollar sus habilidades en estos temas y para el que apenas está egresando de su carrera, pues que tenga las bases para poder desempeñar de mejor manera su trabajo, que conozca el marco normativo y la importancia que tiene combatir la corrupción, trabajar en un contexto de rendición de cuentas y de transparencia. Son varias las licenciaturas. Principalmente son para licenciados en Derecho, licenciados en Ciencia Política y Administración Pública. Estas dos profesiones conforman el 60% de nuestros grupos, pero hemos tenido sociólogos, comunicólogos, relaciones internacionales, también de ingenierías y arquitectura, pedagogos también hemos tenido. Gracias. 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 Gracias.